Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta... Para lograr una toma de decisiones adecuada, contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx, twitter, arroba solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son solonegocios. ¡Gracias! Bueno, pues vamos a empezar con el ISM Manufacturero, que es publicado por el Instituto de Supply Man, en los Estados Unidos, y que en este caso, bueno, pues para el mes de abril, arroja un resultado de 60.7 unidades, que básicamente, recordemos aquí, el indicador tiene un umbral de 50 puntos, arriba de 50 puntos se encuentra en un escenario de expansión, y luego abajo de ello se encuentra en contracción. Y entonces, ir hacia los 60.7 unidades, primero que nada, habla de expansión, en el resultado de este ISM Manufacturero Estadounidense, y número dos, la tendencia y dimensión también destaca la fortaleza de la economía y su movilidad. En este caso, bajó la economía 4 puntos porcentuales, hacia los 60.7 unidades, respecto a la unidad de marzo. En aquel mes fue de 64.7 puntos, entonces bajó 4 puntos base, ¿no? 400 puntos base, disculpe. Estos datos indican que la expansión de la economía llevan 11 meses continuos, después de la contracción de abril de 2020. Recordemos que en Estados Unidos, en Estados Unidos tuvimos el efecto de la cuarentena desde marzo, realmente en México empezó prácticamente en abril, y bueno, pues ellos tuvieron marzo y abril como meses de contracción extrema, ¿no? Luego, pues el escenario destaca propiamente que reactiva economía en el mes de mayo, Estados Unidos, y es donde empieza esta secuencia de, para 11 meses continuos de crecimiento. En su caso, el dato concreto de subdesgloses va como sigue. Tenemos las nuevas órdenes, con un resultado de 64.3 unidades, una baja de 3.7. Producción, 62.5, una baja de 5.6. Empleo, 55.1, con una baja de 4.5. El envío de proveedores, baja 1.6 a 75 unidades, pero está en 75 unidades, ¿no? Está muy fuerte. Inventarios, 46.5, este sí por debajo de umbral, pero dando espacio a que haya más órdenes de compra eventualmente, por a subsanar inventarios, ¿no? 4.3 a la baja, que además lo llevó a estar por debajo de umbral, ¿no? Inventarios de clientes, 28.4, muy, muy por debajo, hacia 1.5 a la baja. Precios subieron 4 puntos, 89.6, sumamente alto y presionado el escenario de precios. Tiene que ver también con cuestiones de escasez, obviamente alta demanda, con el crecimiento económico, entre otros elementos. Órdenes retrasadas, subieron 0.7 unidades, 68.2, y órdenes de nuevas exportaciones, 54.9, con una baja de 0.4 unidades, e importaciones bajó 4.5 a 52.2. Prácticamente todos los movimientos en un sentido no tan bueno. O sea, podemos decir que abril no fue un mes tan bueno en Estados Unidos, en el sector manufacturero, comparado, por ejemplo, con los meses previos. Pero la dirección o la tendencia gráfica es de crecimiento, con un crecimiento que se ralentiza. Entonces, no es una mala señal, no es una tarjeta amarilla en este momento, o un foco amarillo, sino simple y sencillamente es un escenario de adaptación, pudiéramos pensarlo, ¿no? Una de las partes que a mí me interesan más, para el sector manufacturero, se destaca una encuesta a las empresas que se les desarrolla, en 18 industrias, de las cuales para el mes de abril, básicamente, todas reportaron crecimiento contenido, como le digo, o con una cierta desaceleración, pero reportan crecimiento. ¿Qué están respondiendo los encuestados? Por ejemplo, en el sector computadoras y electrónicos, señalan que actualmente hay una escasez en los semiconductores y electrónicos, que tiene un impacto tremendo en los tiempos de entrega, en los tiempos de producción y en los precios. En su caso, pues es un tema sensible, ¿no? En función a que eso tiene impacto, por supuesto, también aquí en nuestra maquila, que también seguramente tiene un efecto de ralentización. Ya lo comentaba el viernes con el reporte de IMEX. Y bueno, pues obviamente, este tema de los semiconductores, que está vinculado a un problema de producción. Hay países que todavía no activan al 100% sus operaciones o que de repente tienen que regresar a cuarentenas o regiones en Estados Unidos incluso. Hay problemas con el asunto de tierras raras, que son estos elementos minerales que a la postre químico se utilizan para la producción de los semiconductores y que tiene un origen del conflicto este de guerra comercial entre Estados Unidos y China, que si bien ya no está el presidente Trump en la cabeza de los Estados Unidos, lo cierto es que no ha cambiado mucho el escenario de la guerra comercial, al menos los aranceles impuestos en su administración, ahora con la administración Biden. Y bueno, pues obviamente, en consecuencia, la respuesta es también ciertas restricciones en exportaciones por parte de China para Estados Unidos, entre otros temas que han tenido esta problemática. Estados Unidos ha buscado ser autosuficiente en la materia de este tema de semiconductores, pero pues no es una cosa que se pueda hacer de la noche a la mañana. Entonces, al final del día, bueno, pues hay una situación de escasez de estos y pues genera un impacto. Y eso genera un impacto en la escasez o de escasez de los productos de este subsector económico de computadoras y electrónicos que llevan a una elevación de los precios. Adicionalmente, aparece que hay una tendencia inflacionaria en lo general que pues afecta a las diferentes redes de suministro o cadenas de suministro. Luego, por ejemplo, nos dice el sector químico. Los productores de upstream que se le denomina río arriba o como la parte alta de la cadena productiva y sus suministradores están de nueva cuenta en línea y trabajando a tasas plenas en cuanto a capacidad instalada, por ejemplo. Pero la demanda está sobrepasando a la oferta y continuará hacia el tercer trimestre cuando la cadena de suministro se logre completar. Y es que veamos el tema. O sea, uno piensa, bueno, pues prende la maquila y se acabó. El problema es que lograr una ilvanación de todas las cadenas de suministro después de los cierres absolutos, en algunos casos, entre marzo y abril del año pasado y luego intermitentemente en otras naciones y en particular en México como un suministrador fundamental para muchas de las industrias estadounidenses, pues trae consigo una serie de consecuencias de que se mengua toda la estructura de suministro o toda la cadena de suministro completa, por ejemplo, en este caso del subsector químico. Se deberá balancear hacia el tercer y cuarto trimestre de este año, es lo que se espera. Pero la demanda continuará mientras los clientes no encuentren quién les subsane sus requerimientos y puedan reconstruir sus inventarios. Por eso el dato de inventarios está tan bajo, ¿no? Luego, por otro lado, por ejemplo, tenemos el sector de equipo de transporte que nos ocupa mucho en México, contabiliza una proporción importantísima de la industria maquiladora, por ejemplo, y de la industria en general en México manufacturera, ¿no? Sigue con ventas fuertes, sin embargo, empieza a haber algunos recortes en procesos de producción por el tema este de los semiconductores y los componentes de chips. No hay una gran afectación en inventarios, pero hay una disminución que empieza a destacarse mientras no haya una recuperación en el suministro de estos semiconductores. Y bueno, pues eso genera afectaciones genéricas, ¿no? Sobre todo en un escenario tecnológico de industria en donde los coches, pues ya realmente son casi, casi más computadoras con ruedas que propiamente un vehículo, ¿no? En el sentido más genérico de su concepto. Por ejemplo, también tenemos el subsector de alimentos, bebidas y tabaco y ellos señalan que el negocio sigue creciendo conforme los restaurantes abren. Reconsideramos, de nueva cuenta, la cuarentena central y prácticamente absoluta, podríamos pensarlo, ocurre en marzo y abril del año pasado. Pero las reaperturas posteriores, si bien se dan desde mayo, lo cierto es que ha habido regiones en Estados Unidos que han tenido que regresar a cuarentenas y, por supuesto, también la implementación de los protocolos de nueva normalidad que así le llamamos en México. El subsector de petróleo y carbón, la producción de petróleo es estable junto con los precios de mercado y los gastos de capital. Así que también avanzando sólidamente el subsector petróleo. Bueno, ese, por ejemplo, de interés para el caso mexicano, tanto en el rubro de producción de petróleo, en función a la estabilidad del precio hacia arriba que le beneficia al presupuesto gubernamental de nuestro país, como también en la parte de importación de gasolina que crece, ¿no? Y en su caso, pues, obviamente, acontece en un contexto complejo para los efectos de precios que tenemos que pagar por el combustible, ¿no? Luego, tenemos a productos de metal o fabricados con metal. Dice, los precios de metal están locamente altos. No funcionan de manera plena los silos de acero y el acero importado está distorsionado por las tarifas de la sección 232 que es de seguridad nacional que impuso Donald Trump y que no se han ajustado con el presidente Biden. Y, en fin, así tenemos todos los subsectores destacando una serie de movilidades positivas que, pues, es un escenario de aprovechamiento, ¿no? O sea, a aprovechar, pues, pero que, bueno, de cualquier forma puede generar distorsiones y, en particular, la preocupación de los procesos de construcción de precios, o sea, inflación en Estados Unidos y, por supuesto, en consecuencia, eventualmente en México. Tengo que ir a corte en radio. No se vaya. Siga en Solo Negocios. Volvemos. Continuamos aquí en Solo Negocios Radio platicando sobre el ISM manufacturero a redes sociales y, por ejemplo, comentarios de componentes de equipo electrónico, equipo eléctrico, perdón. Es muy difícil lograr la subsanación de la producción de inventarios o de insumos con materiales que son hechos con cobre y acero. Hay mucho trabajo en pisos de manufactura, pero hay preocupación de que lleguen los materiales a brindar el soporte, ¿no? Industria mueblera y productos relacionados. La capacidad de mercado en prácticamente todas las áreas está sobrevendida. No hay una mejora previsible en el horizonte realista, ¿no? Aparece que la demanda va a continuar fortaleciéndose provocando más disrupciones y elevaciones de precio en su caso, ¿no? O sea, es un tema sensible. Entonces, haces muebles, voltea a Estados Unidos. Hay un escenario de oportunidad, ¿no? Este escenario de plásticos y hules en 35 años de compras nunca he visto nada como los tiempos de espera extendidos y las altas de precios o alzas de precios desde colores, film, corrugados, resinas, todo está subiendo de precio de manera enorme por la escasez. La única elemento es, en su caso, el equipo de protección que se está manteniendo su producción estable, ¿no? Este, metales primarios, el mercado de metales. Ahí estamos regresando al aire en radio y continuaba comentando algunos de los comentarios de los diferentes subsectores. Ya me voy a ir ahora al GEM de IMEF que también se publicó el día de hoy. Recordemos, es el indicador IMEF del entorno empresarial mexicano, datos de abril 2020, y aquí publicamos IMEF manufacturero, perdón, y el IMEF no manufacturero. El ISM publica el no manufacturero en dos días, si no me equivoco, entonces, hasta entonces tendremos la información para el miércoles. Pero bueno, por lo pronto nos vamos con IMEF y el indicador IMEF manufacturero disminuye en abril 0.7 unidades para ubicarse en 50.3 puntos, con lo cual se mantiene una zona de expansión por segundo mes consecutivo. La tendencia del ciclo subió 0.3 unidades para llegar a 50.7 y tener tres meses consecutivos expandido y ya cuando se ajusta por tamaño de empresa cae 1.3 a 53.4 también teniendo 10 meses consecutivos expandido. Entonces, las tres lecturas son las tres formas de leer el IMEF manufacturero, o sea, de las industrias manufactureras, positivo, expandido y si bien no muy fuerte, de manera constante, al menos de manera continua en la parte manufacturera simple o en bruto por segundo mes consecutivo, en el ajuste de tendencia ciclo con tres meses y en el ajuste de tendencia de tamaño de empresa con 10 meses continuos al alza. El indicador IMEF no manufacturero registra un alza de 1.3 unidades para cerrar en 53.2 puntos y mantenerse por dos meses consecutivos en expansión. En tendencia ciclo, 0.8 al alza para llegar a 52.8 y tener tres meses consecutivos en expansión y en tamaño de empresa ajustado sube 2.4 unidades a 54.7 teniendo tres meses consecutivos al alza. Bien, ¿cuál es la coyuntura? Nos dice IMEF el indicador de abril sugiere una tenue mejoría en la actividad económica explicadamente explicada por el repunte de la actividad del indicador no manufacturero destacando en subíndices de producción nuevos pedidos y entrega de productos de ese indicador que simultáneamente los tres están por encima de los 50 puntos por primera vez en 24 meses. El indicador manufacturero disminuyó ligeramente en abril se mantuvo en zona de expansión los resultados y análisis de coyuntura sugieren que al inicio del segundo trimestre del año la actividad económica sigue expandiéndose impulsada por la reactivación de servicios y comercio recordando que en abril con la Semana Santa se dieron muchas actividades turísticas que fortalecieron la actividad económica que obviamente trae como consecuencia estos supersierres y que seguramente es algo que está ocurriendo en otras entidades federativas del país pero que finalmente le dieron un impulso que obviamente es terrible porque pues depende de arriesgar la vida para reactivar la economía pudieran haber mejores fórmulas ahora no tuvimos una comparación y tienen razón no tuvimos el efecto hindú en donde tuvimos hoy en día una desgracia magnánima en ese país en la India pero ciertamente hay problemas y hay presiones con los números de hospitalizaciones y fallecimientos y por lo tanto por eso por ejemplo los supersierres aquí en el estado de Chihuahua claro también yo he insistido mucho en que ya hay ecuaciones más adecuadas o criterios de imposición más adecuados que pudiera tener el gobierno para con las empresas para permitir la apertura y continua y evitar propagación del virus pero bueno no se han tomado muchas cosas en innovación realmente los protocolos siguen siendo los mismos y bueno pues ese es el escenario vamos al desglose del IMEF manufacturero y sus componentes por ejemplo en tendencia ciclo bueno primero le tengo que comentar son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de los 7 subcomponentes 5 son positivos o 5 son expansivos más bien y 2 son de contracción luego encima de los de los 2 de expansión de los 5 de expansión perdón 3 caen de los 5 y 2 suben sube tendencia ciclo y sube nuevos pedidos el de ajuste por tamaño de empresa baja el de empleo y el de producción bajan sobre todo el de producción baja un poco sensible 2 puntos porcentuales o 200 puntos base el de entrega de productos perdón los 2 que quedan en contracción que es entrega de productos sube 1.4 de manera sólida y este el de inventarios baja 1.6 unidades a 48.8 también con un cierto no llegó a 47.2 perdón baja y esto lo lleva a un escenario pues de debilitamiento ¿no? que de nuevo cuando los inventarios se debilitan implica que hay una cantidad de ventas importante sino una producción necesariamente sólida al momento el de producción bajó también y eso pues debilita los inventarios en su momento y entonces bueno pues en general hay una expansión menos rápida pero que se sostiene y ese es el resultado genérico ¿no? luego también nos vamos al IMEF no manufacturero en sus subcomponentes que son cinco son seis perdón de los cuales solo uno está en contracción y los otros cinco perdón están en expansión y todos suben menos el que estaba en contracción entonces por ejemplo tenemos el de tendencia ciclo que sube punto ocho el de ajuste por tamaño de empresas sube 2.4 fuerte nuevos pedidos 2.5 sube fuerte producción sube 4.7 o sea producción es la producción de empresas de servicios por ejemplo turísticas ¿no? tuvieron mucha demanda en la semana santa ¿no? o restaurantes y centros nocturnos etcétera el empleo es el que baja buscando eficacia y eficiencia en el cumplimiento de esa demanda crecida pero sin elevar gastos porque se sabe que era nada más momentáneo pues no necesariamente generaron más empleo sino al contrario pudo haber una ligera contracción que fue el que que bajó ¿no? y luego en traer a productos dos puntos al alza también subiendo fuerte ¿no? el análisis de coyuntura señala que conforme avanza el año las perspectivas económicas mejoran aunque los riesgos continúan latentes Estados Unidos con los estimados de crecimiento que superan el 6% anual y la expectativa de que la producción regresará pronto a niveles pre-pandémicos apoyados por fuertes estímulos fiscales mejorían curvas de contagio COVID y en su caso buena posición del consumidor con mayores ahorros y menos deudas que antes de la crisis financiera permite pensar que Estados Unidos será un elemento que jala la economía mexicana en materia de inflación estadounidense se incrementó 1.7 anual en febrero a 2.6% en marzo alcanzando el mayor nivel desde agosto de 2018 el aumento era esperado pero hay la duda sobre cuánto va a durar esta tendencia asista recordemos que la meta de inflación de Estados Unidos es 2% pero sobrepasarse no le genera una preocupación porque la meta no es 2% fijo sino 2% promedio desde el punto de vista este pues así como más reciente o sea si era 2% fijo como en México 3% ese es el dato concreto y en su caso recientemente en meses atrás decidió la FED cambiar el planteamiento a que sea en promedio el problema es que no hay una determinación clara de promedio de cuánto tiempo para medirlo y dos ellos consideran que además de eso debe concebirse también el anclaje de las expectativas de largo plazo o sea que de repente puede haber sobresaltos inflacionarios pero si en el largo plazo las expectativas se mantienen de que sea sólida al 2% objetivo pues entonces no hay gran problema ¿no? eso es como lo pudiéramos interpretar ese planteamiento en ese sentido bueno pues la FED no mueve su tasa continúa con la compra de activos inyectando dólares a la economía y en su caso Jerome Powell reitera que no es tiempo de hablar de la reducción de ritmo de compra de activos ni mucho menos mover la tasa de referencia sino realmente es apuntar hacia finales de 2023 como una meta si esto es cierto entonces la economía estadounidense sigue contando con ese impulso enorme en el sentido de la política monetaria y ello permite pensar que la economía siga creciendo generando en su caso escenario de oportunidad para México ahora bien el riesgo inflacionario persiste no como para generar un conflicto gravísimo pero si pues al no tener tanta claridad los mercados pueden ser suspicaces al respecto en materia mexicana el PIB para primer trimestre mostró un mayor dinamismo que la actividad económica al final del periodo probablemente favorecido por mejores condiciones epidemiológicas y una mayor movilidad en el país y el estímulo fiscal en Estados Unidos que favorece el dinamismo de nuestras exportaciones así como las remesas que hoy también registraron un hito máximo histórico incluso para el estado de Chihuahua el dato positivo de la balanza comercial en marzo muestra mejores perspectivas de la demanda externa la inflación anual en México es fuerte la subyacente aumentó menos pero ciertamente al límite superior del intervalo del Banco de México que es 3% con un máximo en el rango de 1 punto o de 100 puntos base más bien hacia 4% y bueno de cualquier manera si tiene un dato matemático que por ahí se ha justificado por ejemplo este el subgobernador Gerardo Esquivel que dice no es que el año pasado tuvo un bajón y pues obviamente por eso matemáticamente hay un aumento hay otros factores que presionan la inflación por ejemplo los insumos restringidos como lo comentaba yo ahorita en el reporte del ISM este pues generan alzas en los precios y obviamente muchos insumos también vienen a México con precios alzados alzados y ello pues provoca este conflicto los precios de combustibles también que van subiendo que se importan y que también se venden más caros y entonces obviamente ya no se prevé que el Banco de México vaya a subir su tasa realmente se va a quedar en 4% la tasa y habrá que evaluar si siguen inyectando recursos a la economía o si contienen y en su caso evaluar que no vaya a haber una presión inflacionaria porque finalmente si en Estados Unidos el crecimiento va a ser fuerte y la inflación puede solidificarse hacia arriba en unos meses la dimensión no es tan grave en el caso mexicano el crecimiento no va a ser tan fuerte al menos comparado con la caída que tuvimos el año pasado y dos es más sensible nuestra economía por ser más pequeña por ser más débil a movimientos inflacionarios y entonces pueden ser más duros eventualmente esos movimientos en suma si bien los datos recientes parecen indicar un mayor dinamismo en la actividad económica hay riesgos latentes que sugieren cautela prevalecen promedas en la cadena de suministros problemas en la falta en la escasez esta de semiconductores que además se va a resolver en varios meses y puede por lo pronto generar distorsiones en el comercio global y no puede descartarse es que en esta tercera hora de contagios COVID pues después del incremento de índice de movilidad en nuestro país en abril provoque conflictos como lo ha hecho en el estado de Chihuahua con estos supersierres mientras sea posible que la incertidumbre política continúe mermando las perspectivas de inversión el mercado laboral deteriorado puede seguir socavando los ingresos de los hogares y por tanto el consumo privado llevando al PIB por ejemplo con el dato recientemente publicado el viernes pasado a datos malos ¿no? que en su caso pues obviamente no generen el mejor escenario y entonces al respecto le comento en este minuto y medio que me queda antes de corte pues la perspectiva que podemos concebir número uno vemos una economía ralentizada en función de factores endógenos como pueden ser las políticas públicas al estilo subcontratación ley de industria eléctrica ley de hidrocarburos entre otros número dos tienes el escenario y contexto de presiones de precios y escasez de cadenas de suministro que pueden generar conflicto tanto a industria mexicana como a el sector no manufacturero en general comercio servicios etcétera ¿no? número dos número tres perdón el tema de guerra comercial entre Estados Unidos y China que persiste aun cuando no haya ya la misma predisposición de parte del gobierno del presidente Biden al respecto lo cual puede tener implicaciones que en su caso pues son complejas ¿no? de concebir y de cambiar de manera radical de la noche para la mañana pero que deberían ir ilustrando ¿no? cómo van a ajustar los escenarios para no afectar más a la industria productiva ¿no? y finalmente concebir el escenario también propio mexicano del escenario electoral que si bien se está tornando de risa en lugar de tener y revestir la solemnidad que implica un proceso electoral para decidir quién pueda llevar las orientas de decisión de nuestro país en materia política pues lo cierto es que al final del día sabemos que están muchos sobre todo en la perspectiva de legisladores apuntalándose para ser colocados en una posición en donde alguien les ordene desde la perspectiva de intereses de partido qué hacer y por lo tanto es irrelevante quién quede sino cuántos queden de qué partido ¿no? y entonces ahí pues el escenario complejo de lo que vivimos hoy en día para la toma de decisiones no tan complejo como en toda la pandemia COVID que por sí misma es un conflicto pero pues que va sumándose y anidando conflicto vamos a corte en radio seguimos aquí en redes sociales no se vaya siguen solo negocios y bien continuamos aquí en solo negocios radio y le comento en su caso bueno pues este la complejidad del escenario da para preocuparse pero más bien ocuparse hay mucha oportunidad en el escenario económico sobre todo siendo innovador sobre todo previendo contextos elementales de productividad medición de actos dentro de la empresa que por ejemplo un gasto que tan productivo es o un costo que tan productivo es desde una perspectiva muy en bruto contable evitar sanciones toda esta madeja de normativas fiscales llevan a un contexto de temor en razón de lo que puede implicar pues la potencial sanción o sea el incumplimiento de una norma que a la posta se convierte en la sanción el incumplimiento del tema de subcontratación el incumplimiento del tema de emisión fiscal emisión de CFDIs acompañamiento de expedientes plenos en fin y el problema más grave es que cada día se hace más factible que las sanciones recaigan en las empresas más pequeñas y con mayor vulnerabilidad que las puedan llevar a quiebres a cierres plenos o sea cuando sanciona una empresa grande entre los mecanismos de defensa y su capacidad financiera para afrontar los gastos administrativos que puedan implicar ello o en su caso el pago de la sanción y pleno cumplimiento lo cierto es que no da para una preocupación magnánima de las empresas grandes el problema es que cuando las sanciones se caen en las empresas chicas pues si tienes un tema sensible a lo que pueda implicar el contexto de una potencial anulación de la operación económica de la empresa individual de la empresa pequeña y entonces por lo tanto es fundamental que el empresario tome la determinación de pleno cumplimiento para evitar ese riesgo de hecho nos están invitando el 11 de mayo tenemos evento del comité de gobierno corporativo de IMEF les mandaré la información vía nuestras redes sociales en donde van a hablar precisamente del alineamiento del riesgo con la estrategia de desarrollo de la empresa con el propósito de comprender bien este tipo de tópicos y evaluar estos riesgos y disminuirlos en la medida de las posibles recordemos que en riesgos tenemos riesgos sistémicos y riesgos no sistémicos y los del sistema ahí están no los podemos mover pero los que no son sistémicos que están bajo nuestro control si podemos tener influencia en ellos y obviamente uno de ellos tiene implicación plena o sea de manera abstracta el ejemplo las sanciones potenciales del gobierno en razón de incumplimientos entonces hay que evitarlo en la medida de las posibilidades vamos a regresar al aire y nos vamos a ir a los indicadores de encuesta mensual de opinión empresarial perdón de INEGI que trae consigo su IPM y luego bueno pues ya hablamos de los otros resultados ahí estamos regresando al aire en solo negocio radio y bueno pues tenemos este el contexto de lo que es el 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 resultado de INEGI de encuesta mensual de opinión empresarial esta encuesta se divide en tres reportes que emite INEGI a principios de cada mes el primero es el IPM que es el indicador de pedidos manufactureros similar o una construcción similar al al IMDMEF y al ISM de Estados Unidos y en su caso bueno pues este resultó este mes de abril con una dato de 51.1 unidades en una disminución mensual de 1.07 puntos pero con nueve meses continuos arriba de los 50 unidades por relación a los componentes se observaron reducciones mensuales desestacionalizadas en los agregados relativos a los pedidos esperados a la producción esperada al personal ocupado y a los inventarios de insumos en tanto que el correspondiente a la oportunidad de la entrega de insumos por parte de los jugadores aumentó y entonces bueno destacando el gráfico si hay como que este bajoncito para el mes de abril después de que contiene una pendiente positiva del gráfico pero pues puede concebirse también ese mana santa este es exclusivo manufacturero contrario al YEM que tiene las dos partes o al ISM que tiene la manufacturera y luego reportan la no manufacturera días después el de Inegi es meramente manufacturero pero el punto aquí es este indicador este en tendencia resulta igual que el YEM de Inef o sea que vamos se convalidan y dos en su caso la perspectiva de resultados arroja por ejemplo un poquito más de debilidad en este que en lo que es el YEM de Inef aunque tenía más meses positivos hacia atrás en la parte manufacturera recomendamos que el de Inef tiene dos meses en el bruto y este ya tiene nueve entonces pues ahí va dando de sí como para exponer un escenario positivo en la perspectiva manufacturera nos vamos ahora a la parte que ahora le llaman le cambiaron el nombre pero pues es lo mismo que lo que estaba antes que es básicamente indicadores agregados de tendencia y expectativas que básicamente responde hacia dentro de la empresa que concibe el empresario de cierto subsector que ocurre en el contexto de ese mes particular de su actividad entonces nos vamos con primero sector manufacturero el YAT del sector manufacturero el indicador agregado de tendencia que le digo que cambiara el nombre porque antes nada más era como opinión empresarial algo así este no expectativas empresariales 51.3 unidades con una baja de 1.3 unidades pero con perspectiva positiva y arriba del umbral de 50 puntos ¿no? tres tres meses continuos arriba así que es sólido y prácticamente todos los subcomponentes producción capacidad de planta demanda nacional de productos y exportaciones bajaron y sólo el de exportaciones bajó fuerte bueno bajó a un nivel de contracción que no preocupa sino va en línea con lo que ocurre con la ISM en función de que también hubo una ligera disminución ralentización del crecimiento ¿no? pudiéramos decir y luego el personal ocupado subió ese si manufactura recupera el escenario ¿no? entonces el empresario del sector manufacturero considera hacia adentro de mi empresa va bien va crecimiento todos los indicadores tienen varios meses continuos este hacia arriba sólo exportaciones bajas ¿no? luego cuando nos vamos al subsector de construcción son cuatro subindicadores todos los cuatro por encima de nivel de este expansión o sea de 50 puntos 12 contraen valor de obras ejecutadas como contratista principal y personal ocupado pero en subcontratista y en contratos y subcontratos totales aumenta y entonces de alguna manera se puede concebir que la operación de construcción sigue avanzando ¿no? también en la perspectiva anualizada también muy sólido la perspectiva del sector construcción y luego viene el sector comercio en este también de cinco subcomponentes solo uno contrae el de empleo que tiene dos meses ya continuos por debajo no logramos recuperar la actividad de empleo la generación de empleo suficiente esa es la lectura directa pero los otros cuatro subcomponentes 13 contraen y uno sube pero todos se mantienen continuos por varios meses al alza ¿no? o por encima del umbral de los 50 puntos entonces también comercio sólido ralentizado ralentizado no débil pero por encima ¿no? consolidando su expansión pudiéramos interpretarlo y ese sería el resultado de este de este de este subindicador de la IMOE y luego viene el ICE el indicador de confianza empresarial el indicador de confianza empresarial básicamente habla de lo que en el subsector correspondiente el empresario tenga confianza en la economía hacia hacia la economía del país y hacia la economía de la empresa hacia futuro ¿no? o sea ¿qué opina de lo que está ocurriendo? y bueno pues en el sector manufacturero el resultado es 48.7 unidades 19 meses abajo del umbral pero mejora tanto en el mes a mes como en el año a año en los cinco subcomponentes solo dos están por debajo de umbral uno extremo el momento adecuado para invertir 31.9 unidades muy muy débil pero creciendo ¿no? y también la situación económica del presente del país mal la situación futura del país la situación presente de la empresa la situación futura de la empresa con mucho optimismo ¿no? se consolida con mucho optimismo para la manufactura de nuevo énfasis marcado exportaciones seguramente vinculadas a Estados Unidos subindicador de comercio el subindicador de comercio nos dice que el empresario tiene 18 meses continuos pensando que no está sólida la actividad económica no hay confianza empresarial plena pero está en 49 puntos viene subiendo sigue 18 meses negativo pero está a punto de llegar al umbral en cuanto a los cinco subcomponentes uno está muy débil que es el momento adecuado para invertir los comercios menos quiere invertir 22.8 unidades pero sube y los demás situación económica del país también en zona de contracción 40.3 unidades y situación económica presente de la empresa 49.6 también débil pero los dos futuros tanto de país como de empresa sólidos y con alta perspectiva la perspectiva de que las vacunas como un elemento de ejemplo lleven a la solución de la problemática de la pandemia y una vez resuelta esa problemática podamos concebir el escenario este pues optimista de que se consolide un crecimiento económico para su sector comercio y una construcción 30 meses por debajo de umbral terrible 46.1 unidades creciendo o sea si tiene un mejor resultado que por ejemplo febrero perdón este es abril respecto a marzo o un año atrás pero sigue estando débil y muy muy débil también para inversión 26.3 unidades pero también creciendo y situación económica del presente del país 33.4 creciendo y situación económica presente de la empresa 45.5 pero creciendo las dos optimistas también son situación futura del país y situación futura de la empresa por ejemplo ahí entra mucho el tema de las obras que se han prometido por el gobierno y que se han acordado por la iniciativa privada como la carretera esta que se va a construir entre Samarayuca y Tornillo que no tengo idea para cuándo vaya a resultar según algunas voces hay varias demandas penales por algunos fraudes que se cometieron en el sexenio pasado y pues están solventando todas las problemáticas y luego ya empezará la construcción pero ya está asignado el recurso ya está asignado la empresa que va a construir etcétera y pues bueno a la espera de que se logre esa derrama económica aquí en la ciudad que no sería mucho de mucho impacto que bueno pero finalmente se va a lograr esa obra que es lo importante y bueno así hay muchas otras obras comprometidas y planteadas en fin el punto es que en materia de encuesta mensual de opinión empresarial destacamos que empieza a vislumbrarse luz al final del túnel y que ello pudiera llevar a concebir un escenario positivo este en esa perspectiva bueno pues básicamente sería un tema a considerar la posibilidad de mejoras por los mercados y porque se concibe también por otro lado que estas políticas públicas si bien no bien recibidas o no gratas del todo han sido contenidas en algún cierto alcance por ejemplo la de industria eléctrica la de hidrocarburos por medios judiciales en la defensa que es una de los como insisto siempre mejores mecanismos del ejercicio democrático y por otro el caso de la de su contratación atemperada con respecto al planteamiento original por la sinergia de trabajo que se ejerció con la iniciativa privada de cualquier forma va a haber una afectación este seguramente el resultado de empleo de entre abril y mayo no va a ser grato pero pues al final del día ya se logra y ese logro pues dentro de lo que cabe cumplir de nuevo evitar sanciones y entonces si bien pueden haber políticas públicas espantosas que se le puedan ocurrir ahorita ya están discutiendo si desaparecen los órganos autónomos si las elecciones se les lleva el poder judicial federal cosas que incluso hasta por acuerdos internacionales ni siquiera se van a poder y independientemente como queda el congreso en materia de gobiernos estatales y sobre todo legislaturas estatales yo no creo que tenga tanto poder el partido del presidente como para poder provocar cambios constitucionales de ese tipo pero al final del día bueno pues ahí vendrían temas también en su caso yo creo que la gran mayoría de las más relevantes fuera de la fiscal ya se han logrado entonces o ya se ha superado la temática y la discusión entonces bueno vamos a ver que viene pero hay optimismo porque economía estadounidense jale mucho al sector manufacturero induzca en construcción hay regiones que no han tenido problema con construcción como Juárez por ejemplo y bueno de manera amplia obviamente si debe haber algunas consultoras dañadas o algunos procesos de construcción y habrá que ver quien queda como gobernador o gobernadora en el estado de Chihuahua y quien queda como alcalde o alcaldesa con propósito de evaluar el ánimo de obra pública ciertamente los presupuestos están constreñidos ciertamente hay tema que evaluar pero el manejo de deuda inteligente sobre todo con recursos garantizados como el flujo de puentes y sobre todo ante la posibilidad de la reapertura de los puentes que va a provocar que todo el mundo también quiere irse de shopping a El Paso, Texas etcétera pues va a provocar derramas por ejemplo en los videocomisos de los puentes que en su caso puedan permitir renegociaciones de deuda y ahorros que puedan llevar eventualmente a los gobiernos subnacionales a tener recursos suficientes para gastos de infraestructura si solo si se gastan en infraestructura eficiente como extender el BRT o como algunos otros de infraestructura hidráulica que quedan pendientes pero bueno vamos a corte radio regresamos en segundos no se vaya siguen solo negocios bien continuamos en solo negocios en redes sociales y si yo sé que ahorita en campaña todo el mundo va a hablar de que ay la deuda es lo peor que ha pasado en el mundo mire la deuda no es un problema si es bien manejada y yo creo que el gobierno actual ha llevado a una renegociación adecuada en los momentos que se ejerció sin embargo todavía hoy pudiera renegociarse de nueva cuenta en una siguiente ronda ya muy poniendo con la siguiente administración para ahorrar todavía más algo de tasa no estoy seguro que se pueda pero ciertamente como un ejemplo ilustrativo el gobierno actual renegoció deuda con tasa de referencia del Banco de México a un ritmo por ahí del 6% hoy en día está en 4 y ya no va a bajar más según las leyes inflacionarias por lo tanto quizá pudiera ser un buen momento para renegociar arrancando la administración que no me acuerdo la fecha exacta pero va a ser como a mediados de septiembre ¿no? entonces en esa lógica pues obviamente habría escenarios de oportunidad al respecto habrá que evaluarlo dos sobre todo con recursos garantizados como pueden ser los de fideicomisos o respaldos impuestos como impuestos sobre nóminas entre otros que además se consolidan con la operación económica creciente manufacturera estoy regresando al aire en radio y bueno pues vámonos al último segmento voy a hablarle ahorita ya de Banco de México y su encuesta de especialistas pero antes le voy a comentar sobre los PMIs los indicadores de de pedidos manufactureros como el YEM el ISM o el propio IPM perdón de Inegi a nivel global se usan mucho y de hecho le voy a compartir pantalla para los que están en en este ay perdón para los que están en ¿cómo se llama? en redes sociales este para que puedan ver esta página es de una página que se dedica a información económica y a promover inversiones de portafolio y en su caso se llama investing.com y en su caso en la sección de calendario destaca un calendario bastante robusto a mí me gusta mucho digo varias páginas lo hacen todas las de trading que existan lo hacen pero bueno este por ejemplo dice lunes 3 de mayo y nos arroja todos los países que hoy tienen publicaciones importantes en sus indicadores por ejemplo aquí está el PMI de India que nos habla de que actualmente tiene un resultado de 55.5 y bajaría a 51.6 desde luego también un resultado previo de este sería marzo este sería febrero este sería abril entonces este febrero 55.4 subió a en marzo 55.5 y baja en abril a 51.6 por la situación esta de la desgracia que están viviendo en India con el coronavirus luego tenemos por ejemplo el PMI de Suecia hacia una expectativa de 62.5 se supone que hoy se reportó luego tenemos el de España hacia 59 puntos consolidándose el de Suiza hacia 66 puntos el de Italia hacia 61 el de Francia hacia 59.2 Alemania 66.4 el de Noruega hacia así no tiene expectativa pero estaba en 51.5 con tendencia a estabilizarse el de la zona del euro integralmente 63.3 el de este qué país es Sudáfrica 56.2 estaba en fin o sea no es una cosa exclusiva de México que nos estamos sacando de la manga o de Estados Unidos es un indicador global con el que podemos ver la movilidad de la actividad económica de los diferentes países porque el tema del producto interno bruto siempre se mide trimestralmente entonces ayuda a ver la perspectiva de tendencia y sucede que la movilidad del producto interno bruto normalmente si se logra identificar con los PMIs entonces ya investigación científica que lo convalida aquí en México para el caso del YEM y el IPM de NEGI y este y bueno en mi punto de vista pues sólido el planteamiento para usarlo y ahora sí vamos al Banco de México con la encuesta de expectativas de especialistas en economía del sector privado para el bril 2021 encuestas realizadas entre el 22 y 29 de abril nos arroja las siguientes resultados en cuanto a la media y luego está la mediana de los resultados le voy a comentar la media para el mes de abril la inflación general para 2021 es de 4.58% o sea 58 puntos base superior al límite máximo del rango que espera Banco de México o sea de alguna manera no cumpliendo el objetivo la mediana 4.56% en su caso para el 2022 ya lograríamos de nueva cuenta regresar a rango a 3.65 y bueno no los voy a estar contando la mediana nada más la media luego inflación subyacente que es la que nos preocupa más eventualmente esta si lograría límite de rango 3.80% este año y 3.53% para el próximo año entonces de alguna manera sería un año exaltado en cierta medida con la base comparativa la adaptación de precios en materia por ejemplo con el problema de los semiconductores con el problema de petróleo y de combustibles en general energéticos y de la anulación de estos subsidios por parte del gobierno en jeves y en particular para gasolinas y las alzas de precios de comisión federal de electricidad que se han declarado este crecimiento del PIB se espera este año 4.76% en México por ejemplo el Fondo Monetario trae 5% el gobierno mexicano trae 5.3% y MEF trae 4.5% Banco de México en encuesta para los especialistas 4.76% para el próximo año bajaría 2.66% o sea este sería nuestro rebote pero recordemos el punto crítico las recesiones anteriores han traído rebotes mucho muy equiparables al monto de la caída que ocurrió en el año recesivo por ejemplo si no me equivoco caímos como 6% en 2009 y en 2010 crecimos 5.4% en 2001 también cayó la economía mexicana como 3% y el rebote se fue más o menos un poco más alto incluso se me hace en 1995 igual entonces este año México cayó 8.2% el año pasado y subiremos 4.76% así que es un rebote muy ligero por todo este contexto generalizado o sea no podemos culpar nada más al gobierno federal es una serie de elementos que confluyen pero por supuesto el gobierno federal tiene mucha culpa con sus políticas extremas e innecesarias dada la la gran cantidad de herramientas de sanción que tiene disponibles para sancionar a quienes son irregulares en lugar de estar cancelando temas pero bueno tipo de cambio expectativa 2021 20.50 y es expectativa cierre y para 2022 20.95 entonces también un tiempo de cambio estable pudiéramos decirlo y también habría que ver el contexto normalmente esto pues se mide y se arroja el resultado pero pocas veces vamos han pasado cosas en el exterior que no se esperaban y puede ser el mismo caso este año pero por lo pronto dada la la condición pues de recuperación económica global y de presión en precios y de escasez en algunas cadenas productivas pues propiamente pudiera haber un alcance de de pudiéramos pensar estabilidad estabilización en ciertos indicadores tipo el tipo de cambio valga la redundancia no necesariamente va a ocurrir pero bueno es algo que se podía prever ¿por qué? porque en buena medida los exabruptos del dólar van anclados hoy en día o están contenidos en función de la derrama de recursos que está fortaleciendo su economía y fortaleciendo su moneda ¿no? y entonces bueno pues eso permitiría que se mantenga estable la movilidad del tipo de cambio el problema es cuando el dólar sube o baja de manera rápida es cuando llega a tener una consecuencia de exabruptos a la moneda mexicana y que le pega durísimo sobre todo en la perspectiva de este ¿cómo se llama? de se me fue el nombre en la expectativa de estabilización de precios ¿no? en la expectativa de el tamaño de las economías o sea la economía americana es más sólida ya lo comentabas hace ratito la mexicana es más pequeña más débil más endeble y entonces los movimientos llegan a ser más profundos ¿no? para indicadores como el tipo de cambio tasa de fondo interbancario expectativa 2021 4.03% y expectativa 2022 4.27 obviamente es porque es el promedio pero se va a quedar en 4% esa es la expectativa este año y el próximo año subiría hasta 25 puntos base quizá hay alguno que tenga una idea de que suba más pero bueno el punto es que ese es el escenario de expectativas que tienen este los especialistas ¿quiénes son los especialistas que son encuestados instituciones financieras ¿no? básicamente los economistas en jefes de Action Economics Banco Actimber Bank of America Merrill Lynch Ban Norte Barclays BBVA BNBP Paribas Bursa Métrica Capital Economics Centro de Estudios Económicos del Sector Privado Cibancos 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 Consejería Bursátil Consultores Internacionales Credit Suisse Epicurus Investments Evercore Easy Cinamex Casa de Bolsa Harvard Intelligence HSBC IHS Market Invex Grupo Financiero Itao Itao Unibanco Itao Asset Management JP Morgan Luis Fonserra Pascal que era el director del Centro de Estudios de Economía del Consejo de Economía Empresarial que hemos tenido aquí en el programa de entrevista Monex, Grupo Financiero, Morgan Stanley Multiva, Casa de Bolsa Natixis, Prognosis Economía, Finanzas de Inversiones, Raúl, Félix y Asociados, otro economista importante Santander, Grupo Financiero Scocha Bank, UBS Valmex, Vector y Casa de Bolsa esos son los especialistas que son entrevistados y bueno el tema es que hay una perspectiva donde puede haber una cierta tendencia de riesgo en materia de inflación sí se espera un repunte importante este año pero luego estabilización en materia de inflación subyacente se mantiene con estabilidad, sí un poco más alta que la estabilidad que se ha tenido pero pues presionada y luego para 2022 estable recuperando nivel y sin gran problema también tenemos en la perspectiva de lo que es el indicador este de inflación bueno pero en posiciones extremas respecto a inflación este año se tiene por ejemplo hasta 4.3 no perdón ah expectativa de inflación de 4.6 hasta 5 hay 38 puntos de probabilidad media de que la inflación llegue a esos niveles este año ¿no? que bueno va en consecuencia del resultado precisamente de la de la media de la inflación en fin aquí arroja varios registros ¿no? el banco de méxico de cómo se esperan los movimientos pero este bueno lo cierto es que la inflación se concibe que se puede tener contenida y controlada en los siguientes años el punto en concreto a donde debemos o queremos llegar es que en buena medida tenemos un escenario este ambivalente en la economía mexicana con un crecimiento lento y con mucha oportunidad por lo mismo el punto en concreto a donde voy es que el escenario de crecimiento de méxico va a ser lento pero con espacios de oportunidad sobre todo el sector exportación como le decía por ejemplo digo todas las 18 industrias que vienen en el IAC manufacturero pero por ejemplo le decía el de muebles ¿no? que son algunas cosas que pudieran evaluarse en méxico de construcción y de estandarización claro no es algo que se pueda poner de la noche a la mañana pero es algo que va a durar algún tiempo sobre todo con precios alzados así que hay espacio para la competencia ¿no? ese es mi punto y tenemos un tratado comercial que ciertamente también más adelante hablaremos de comercio exterior y de hecho el miércoles vamos a hacer una entrevista con gente del COMSE que va a reinstaurar este Consejo Mexicano de Comercio Exterior aquí en el estado de Chihuahua y vamos a hablar del mismo pero pues por ejemplo el viernes el gobierno de Estados Unidos declaraba al camarón mexicano un tipo de camarón muy genérico como ya no importaba a Estados Unidos por no usar unas prácticas ambientales adecuadas que están dañando a tortugas ¿no? en la pesca del camarón entonces bueno pues tendrá México que trabajarlo y resolverlo o irse a demandas arbitrales y en su caso buscar una solución por ese lado pero el punto del concreto es que hay espacio de oportunidad y este bueno pues básicamente ese es el el mensaje relevante datos débiles positivos que los deben de llevar a evaluar como en lo individual ser más competitivo para llegar a aprovechar los escenarios ¿no? se nos acabó el programa muchas gracias Arturo Galarza bienvenido de vuelta este y bueno pues saludos a todos mañana estarán Luis Enrique Gutiérrez Casas y Manuel García con Solo Negocio Radio y bueno pues yo regreso el miércoles con esta entrevista que le digo del CONSEC que la pase excelente le mando saludos agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx mágica de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solonegocios